Tienen que venir a hablar conmigo ahora, porque nadie ha venido a hablar conmigo desde que ocurrió la venta. Como un hombre de negocios se han acercado a decirme hola y ese tipo de cosas, pero yo he ganado algo. Como dueño de la empresa, la gente tiene acciones en la empresa, celebridades. Conan O'Brien es dueño de la UFC hoy en día, así que, ¿dónde está mi parte? ¿Dónde está mi capital? Si yo soy el que está trayendo esto, tienen que venir a hablar conmigo ahora y eso es todo lo que sé. Yo tengo dos cinturones, un pedazo de dinero y una familia en el camino. ¿Quieres que me quede? Y seguir haciendo lo que estoy haciendo, así que, permite que hablemos. Ahora quiero ser dueño y quiero lo que merezco y lo que he ganado.